Bueno, la publicidad, ya sabes, ¿no? Es como vivir entre el estrés y lo cool, o entre estar al borde del precipicio y de repente tomarte un moed. Necesitas móvil, palm, iPod, Samsonite y un buen perfume. Siempre connecting, feeling, living, cans, el sol... ¿Es tan diferente? ¿Tienes un lapsus solidario? Déjate de historias y de pijadas. Sentirte bien es lo importante. Publicitarios Implicados. La comunicación solidaria existe.